...en España, en Estadounidense, en los vuestros... Por lo tanto, antes de empezar a tener nuestra conversación, me gustaría saber cuántos de los que estáis aquí actualmente están buscando trabajo. Podría preguntar, quizá podría levantar la mano, que no pueda, y lo preguntaré de otra manera que también se vea. Pero, ¿cuántos estamos buscando trabajo actualmente? Estamos buscando trabajo. ¿Quiénes de nosotros estamos buscando trabajo? Tenemos tres, y hay Mark también, y Nacho. Bueno, yo diría que hay apenas un 10% de la sala que está buscando... No voy a meter nada. Igual al final de los 20 minutos, posiblemente podemos hacer la pregunta. ¿Cuántos trabajáis en, le vamos a llamarlo, pymes versus a grandes compañías? O sea, pymes, ¿vale?, el 30%, ¿vale?, ¿cuántos sois, digamos, trabajadores... Y en, digamos, grandes empresas, grandes corporaciones, multinacionales, etcétera... La gramática... Bueno, ya, ¿no? En el enfoque, porque yo creo que eso es muy importante saber con él está hablando. Porque el libro al final yo creo que expresa muy bien una visión del mundo expresada por una persona que posiblemente es la quinta esencia de lo que está contando. Es decir, la credibilidad y la legitimidad que tienes listo para, no solo tener ese framework, esa visión del mundo, sino más, realmente, la visión del mundo expresada es especialmente, digamos, inspirada. En un mundo donde la gente cuenta cosas y luego hace totalmente lo contrario. En un mundo dice, realmente, para mí me tienen ningún interés, lo que realmente tiene ningún interés es lo que uno hace. Y voy a empezar por aquí. Tú titulaste tu libro, No busques trabajo, 50 excusas para no autoemplearse. ¿Por qué no titulaste así? Bueno, primero de todo, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, David, por invitarme a esta charla. Tengo que decir una cosa, es la primera vez que me comparan con Mar Vargas Llosa en cualquier cosa. Te le agradezco el detalle hablando de las primeras veces. Y si yo le he dicho que no me presentasias, no es porque no necesite presentación. Le he dicho que yo soy un impresentable, básicamente, y eso es absolutamente contradictorio. En cuanto al libro, bueno, yo creo que estamos aquí, y además me lo he comentado antes, aparte de gente que estáis trabajando en multinacional, en grandes empresas, yo creo que en estos momentos, y esto es algo que he compartido con muchos del sector, pero que además, encima también, como muchos de vosotros, compartimos el sector, creo que es un momento en que se habla mucho de gente que está muy mal, que está pasando muy mal, efectivamente, esos 6 millones que todo el mundo habla, y del cual se ha hablado mucho en esta sala, pero se habla muy poco de los otros 17 millones que, teniendo trabajo, trabajando en algún sitio, y teniendo ya un sueldo al final de mes para entendernos, pues también lo está pasando muy mal. En otro sentido, seguramente es un sentido mucho más ecológico, es un sentido mucho más de pérdida de oportunidades, es un sentido mucho más de miedo a perder lo que uno tiene, es un sentido incluso de llegar a gente con la que he compartido las experiencias, en momentos incluso de ansiedad que antes no ocurría. O sea, yo recuerdo hace, y seguramente eso no ha pasado, hace 5 o 6 años, pues la gente te decía, pues estoy mirando el cambio de trabajo, esta oferta no me interesa, este tipo de discursos en el que uno tenía alguna forma de poder sobre su carrera, que de un tiempo a esta parte se ha perdido absolutamente. O sea, yo no sé vosotros, pero yo hace mucho que no oigo otro tipo de discursos. Entonces, el libro, o digamos, como tú me preguntabas, el título, el título parte de una realidad, que es que el 19 de mayo del año pasado, de 2013, yo escribo un artículo en el periódico, una columna, que escribo centralmente, y que se llamaba justamente así, ¿no? Busques trabajo básicamente bajo una premisa de que no se puede buscar algo que no existe. Que cada uno no lo requiera, pero buscar algo que no existe es absurdo. La segunda premisa es que no quería culpabilizar a la gente que no lo encontraba. Es decir, el siguiente paso normalmente en muchos de estos discursos es, bueno, si no estás trabajando, si no estás trabajando lo que tú quieres, es básicamente porque no te mueves lo suficiente. Yo creo que eso es perverso. Entonces, no busques trabajo, no busques algo que no existe, pero también la culpa no es necesariamente tuya. Los que se lo han cargado, seguramente no dependía de ti, pero se lo han cargado. Bueno, se han cargado de empleo, se lo han llevado a punto de vista. En fin, toda esta crisis institucional, esta crisis, aparte de económica, financiera, institucional, también cultural que estamos viviendo. Y en tercer lugar, ir a dar claros. En mi pobre, si queréis, o modesta experiencia, pues yo he tenido la sensación o la necesidad de ofrecer las herramientas que no han funcionado a mí. Y yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer aquí. Si en la entrada les preguntaba a los organizadores, oye, ¿hace cuánto no aprendes algo nuevo? Yo creo que lo único realmente valioso que uno tiene ya, ya no es la teoría, es la experiencia. Lo que realmente vale la pena a la gente, y la gente que va a pasar por aquí hoy seguramente va a compartir mucho de eso, es lo que nos ha pasado y lo que nos ha funcionado a cada uno de nosotros. Todo lo demás es teoría. La teoría, a mí, perdóname, pero yo no me creo ni un teórico. No me creo ningún gurú, no me creo nadie que me venga con su libro a decirme que esta teoría funciona. Yo lo que he hecho en el libro es compartir mi experiencia. Lo que quiero hacer aquí hoy también es compartir mi experiencia. ¿Y cuál es mi experiencia? Pues la venta de una marca personal. Si de alguna forma algo me ha funcionado, si se puede decir que me haya funcionado, no solo a nivel de medios de comunicación, sino también dentro del sector publicitario, que es lo que yo me desenvuelvo, desde el 80% del tiempo, es el venderme a mí mismo. Venderme en algún sentido de la palabra, es decir, encontrar a alguien que esté lo suficientemente loco o ingenuo, sea lo suficientemente ingenuo, como para pagarme por mis servicios. Y eso es lo que yo entiendo por venderse. Entonces, esas claves son las que he querido resumir en el libro. Y eso es lo que he querido dar de una manera masiva. Obviamente, este libro no ha enfocado a muchos. Seguramente, cuando lo leáis, porque lo vais a leer todos, lo vais a comprar, yo lo sé, lo he visto en vuestras caras de necesidad, cuando lo leáis diréis, pues tampoco me he descubierto la sopa de ajo. No es que no era la intención. La intención no es descubrir la sopa de ajo, porque ya hay muchos que van por ahí haciendo. Mi intención es compartirla. Mi intención es decir, mira, esta sopa de ajo yo me la preparo así, a mí me funciona de esta manera, son 50 consejos. 50 consejos que van, además, contra algo muy importante, porque todo lo que hacemos en la agencia... Me estoy enfriando un huevo, ya lo sé. Oye, yo te voy a hacer una buena pregunta, pero no sigues, sí. No, pero si quieres, paro y después cuente nada. Solo una vez, si algo hacemos en la agencia, o sea, de alguna manera enfocamos nosotros en los trabajos, cualquier trabajo se abre libre en una campaña, siempre buscando contra qué vamos. ¿Por qué? Básicamente por un tema que tú has dicho, la credibilidad y la legitimidad, lamentable o afortunadamente hoy día, depende de contra quién vas. ¿Quién es tu enemigo? Nosotros creemos que puedes ser mucho más creíble si tienes un enemigo fuerte. Cuanto más fuerte sea tu enemigo, más creíble serás. Estamos viviendo un momento social importantísimo, ahí estaba con la DAPOLAO, precisamente hablando de sus enemigos, pero es que ante ahí estaba con Jorge Lorenzo hablando también de sus enemigos, creo que los enemigos nos definen mucho más que nuestros amigos, que nuestros amigos, perdón, hoy día. Y nosotros, ¿contra qué va esto? ¿Contra qué va el libro? ¿Contra qué va mi discurso en este caso? Pues contra las excusas que nos ponemos para no hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy, cualquiera de nosotros, estamos poniéndonos muchas excusas, yo el primero, yo el primero. O sea, me he listado mis excusas, mis 50 excusas, para no hacer el proyecto aquel que debería hacer. Excusas del tipo que nos hemos puesto todos, esto seguro que lo ha hecho alguien antes, si lo han hecho y no ha funcionado, será por algo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que en esa visión del mundo que yo creo que expresas muy bien sobre toda la introducción del libro, y además las cosas que te conocemos realmente reflejan muy bien tu modo de tocar la vida, a lo que utiliza mucho la palabra de, digamos, no usar nunca más el pego buscar, sino utilizar el reinventar, el fabricar, el practiclar, el buscarse un mercado, buscar un ingenuo que tiene un cliente, la manera de no, dejarte la piel en aquello que realmente disfrutas, de no buscar trabajo, sino que el trabajo te encuentras. Y eso es un poquito tu concepto. Supongo que la aplicación que tiene eso a una persona que efectivamente está en la cola del paro, como comentabas antes, versus una persona que estamos, casi todos los compañeros y empleados de una gran compañía, una pyme como todos, tiene una aplicación profundamente diferente. ¿Tienes la visión que ha definido? Yo creo que todos tenemos alguna forma, a ver, todos somos potenciales parados, y que no lo vea así, tiene un problema, pues, cualquiera de nosotros, por mi, cuando el tiempo que tengas, hace muchos años que lleves una compañía, mañana, porque tú no quieres tener unidad, y no, pero la gente, la gente de la piel, la gente normal, todos tenemos ahí las palabras, Entonces, por lo cual, y aquí hay una empresa que te cuento, o sea, dices, ¿cómo voy a pagar esta vez las nóminas? Esa es la principal decisión, por lo cual, es verdad que tienes para comer, que no estás igual que el señor que dice, o la señora que está pasando mal, porque está en la cagada del paro, pero al final, al final, al final se resume en lo mismo, es hacerte imprescindible para alguien, que alguien crea, que tú eres imprescindible en su vida, nadie es imprescindible, nadie lo es, yo trabajo en el negocio de la percepción, y para nosotros, continuamente estamos intentando, no engañar, pero sí hacerle creer a la gente, que una marca, un producto, quien sea, es imprescindible en su vida, pero en realidad lo es, todos lo sabemos, sin embargo, todos los días, todos los días, nos convence mucha gente, de lo contrario, todos vamos vestidos hoy con ropa, que seguramente no necesitábamos, no la necesitábamos, necesidad, sin embargo, alguien nos convenció, para que la comprársemos, bueno, pues eso ocurre también, en el mundo de los servicios, y como bien sabes además, cuando, el otro día, una chica, en una semana de universidad, me decía, oye, le damos un consecuente, le damos una agencia, y le dije, búscate un cliente, y le damos un cliente, claro, si tú vas hoy, a cualquier agencia, o cualquier empresa, hola, ¿qué tal? le traigo un cliente, me contratas, vamos, no necesidad insatisfecha, efectivamente, ¿cuáles son los mayores, los niños, a que, esa, digamos, ese autoempleo, esa partida, realmente, funcione, hoy en día, la psicología, cada uno de nosotros, desde tu punto de vista, bueno, yo creo que hay enemigos, estamos clarísimos, y los vemos todos los días, en las condiciones, hay un entorno, hay un contexto, que no ayuda a nada, y hay un contexto, no solo, no solo económico, financiero, sino leal, o sea, no solo que no fluya el crédito, no solo, en fin, todas las realidades, que con cualquier empresario, que tenga una pyme, nos enfrentamos cada día, ese es un enemigo clarísimo, y ese es muy, digamos, contextualizable, a lo que ocurre, en la realidad, en España, y eso es algo que tú y tú y tú, te lo podamos afectar, efectivamente, es un ógeno, externo, exacto, eso es algo que dices, bueno, ya está, eso es lo que se hace, y luego también, un enemigo interno, que yo creo que ese, normalmente, normalmente, la gente pasa por encima de él, y el enemigo interno, básicamente, se llama miedo, el enemigo interno, se llama miedo, y yo como de eso, tengo también, pero lo disimulo muy bien, y parezco este tío sobrado, y hiper potente, que va tan solo de sí mismo, ahí yo creo que también, quiero pensar que puedo aportar, mi granito a la edad, el miedo, al fin y al cabo, es un paralizante, el miedo, es quizás, la mayor excusa, que podemos encontrar, para no hacer las cosas, y hoy, de todos los miedos que hay, quizás el peor de todos, es el miedo al fracaso, es el miedo, este miedo a decir, voy a dar un paso, y no me va a salir bien, en España, culturalmente, y esto es un tema cultural, el fracaso está penalizado, es decir, el fracaso, este tío lo intentó, y ya no le salió bien, y esto es algo que, compartiréis o no, pero bueno, los que hayáis trabajado, fuera de España, los que hayáis estado, ya no se han ido en Estados Unidos, porque parece al final, que los yanquis lo hagan todo bien, y me da mucha rabia, pero es verdad, que eso no lo tienen, es decir, tú vas, en cualquier entrevista de trabajo, en Estados Unidos, o en cualquier empresa, te presentas en Estados Unidos, y compartes tus fracasos, y lo valoran como algo positivo, y eso es cierto, eso es así, aquí no, aquí es un estigma, entonces, eso, cambiar ese estigma, es muy complicado, porque al final eres un loco, es un tío que, yo recuerdo, yo estudié en ESADE, estudié en una universidad privada, en Barcelona, empresarial, y en teoría era para, para dedicarte a ser empresario, bueno, te hablo de estudios, de empresa, cuando llegabas a quinto curso, los que, los que molaban, eran los que se iban, en ese momento, a Arzulándose, ¿no? Dicen, joder, me han cogido en Arzulándose, ¿qué es? ¿Hay alguno de Arzulándose aquí? Acabo de perder un potencial cliente, ¿no? Bueno, ya no existe, pero bueno, realmente, el tío que venía decía, no, yo me quiero montar mi chiquitito, la gente, era mirada como con displicencia, pobre chaval, nadie lo quiere, eso es fuerte lo que pasó a mí, pero emoción, seguramente las demás no pasaba, solo pasaba en la mía, pero en mi promoción pasaba esto, y decía, joder, pobre tío, bueno, yo creo que es un tema cultural, importantísimo, y luego, mira, se le han grabado, economía de este país, y resulta que, en un porcentaje altísimo, no sé si, el 80%, pero son bienes. Claro, Entonces, fuera de lo que son los mayores enemigos, que creo que es una, pues, tengo que hablar de diagnosticar, pero, hablemos de cuál es el secreto del autoempleo, el secreto del autoempleo, y yo insisto en enfocarlo especialmente a los que estamos empleados, somos trabajadores, reguladores de dependencia, trabajamos para multinacionales o pymes, tenemos, por tanto, jefes y accionistas, y tenemos cada día, que buscar, que ellos, como nuestros jefes, nuestros accionistas, y nuestros, la gente que trabaja con nosotros, vea que estamos desarrollando, realmente, algo valioso para alguien, que vale la pena parar. Hablame de los secretos, ¿cuál es el secreto, y cuáles son las, tips, posiblemente, más importantes, para incrementar nuestro empleo, y tanto de vida? Bueno, exacto, yo hablo de un índice de empleabilidad, al final, es lo que han hablado los expertos, y de lo que se trata todo esto, es decir, hay que incrementar la probabilidad, tú ya, de seguir trabajando, con tu, con tu, con tu, con tu, con tu, con tu, experiencia profesional, a mí lo que más me ha funcionado, lo que mejor me ha funcionado, dentro de estos secretos, que dices, dentro de esa receta, que os decía, la sopa de ajo, para mí, el ingrediente fundamental, en esa sopa de ajo, es la honestidad, y es una honestidad, difícil de, de, de llevar, muchas veces, yo creo, quiero pensar, que han acabado, esas, 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 relaciones, de cliente proveedor, en las que, primero, el cliente es Dios, y tiene la razón, que han acabado, en las que, y tiene la razón, Gracias.